Parte 1. Vaciarse del espíritu del mundo. Examina tu conciencia. Reza. Practica la renuncia a tu propia voluntad. Mortificación. Pureza de corazón. Esta pureza es la condición indispensable para contemplar a Dios en el cielo, verle en la tierra y conocerle a la luz de la fe. La primera parte de la preparación se deberá emplear en vaciarse del espíritu del mundo, que es contrario al espíritu de Jesucristo. El espíritu del mundo consiste, en esencia, en la negación del dominio supremo de Dios, negación que se manifiesta en la práctica del pecado y de la desobediencia. Por tanto, es totalmente opuesto al espíritu de Jesucristo, que es también el espíritu de María. Esto se manifiesta por la concupiscencia de la carne, por la concupiscencia de los ojos y por el orgullo como norma de vida, así como por la desobediencia a las leyes de Dios y del abuso de las cosas creadas. Sus obras son el pecado en todas sus formas. En consecuencia, todo aquello por lo cual el demonio nos lleva al pecado. Obras que conducen al error y oscuridad de la mente y seducción y corrupción de la voluntad. Sus pompas son el esplendor y las artimañas empleadas por el demonio para hacer que el pecado sea deleitoso en las personas, sitios y cosas. Día 1 Sermón del monte Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 19 Las Bienaventuranzas Al ver la multitud subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo. Felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurien, os persigan, os persigan y los calumnien, de todo por mi causa. Alégrense y estén contentos, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. De este mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Imagen de los discípulos, sal y luz. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se devolverá su sabor? Solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. No se enciende una lámpara para meterla en un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todos en la casa. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean sus obras, glorifican al Padre de ustedes que está en el cielo. Jesús y la ley No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para cumplir. Les aseguro que mientras dure el cielo y la tierra, ni una letra ni una cuma de la ley dejará de realizarse. Por tanto, quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos, y enseñe a otros a hacerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor Ven, Creator Espíritus Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete sagrados dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tú la paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti, conozcamos al Padre y también al Hijo. Y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo el tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos. Y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Ave Maristela Salve estrella del mar, madre santa de Dios y siempre virgen. Feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afianzanos en la paz al tocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos. Da luz a quienes no ven. Ahuyenta nuestros males. Pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra madre, que por ti acoja nuestras súplicas. Quien nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo soberano y al Espíritu Santo. Y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén.